Tenía fiebre, muy alta, apenas ya estaba la criatura. Ya le tenía la autora, pero la autora lo le tenía, acá le iba y le traía. ¡Mate el viejo! Dale. Nosotros no tenemos acá ambulancia. De este centro de salud dependemos tres barrios. Prácticamente 1500 familias, nosotros estamos alrededores. No nos ayuda, no hace nada. Queremos cambios, quiero que trabajen, porque ellos no quieren trabajar. Se está muriendo como pico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al informativo del mediodía. Ya en minutos más vamos a desarrollar este tema, la pesadilla que le tocó vivir a una familia en busca de asistencia médica. Por otro lado, hoy vamos a pasearnos por Pilar, para muchos la verdadera Perla del Sur, allá donde confluyen el Paraná y el Paraguay. ¿Qué tal? ¿Cómo están? También vamos a hablar de esto que pasó en Limpio. ¿Quién tuvo la culpa de quién es la responsabilidad en este percance donde una mujer llevó la peor parte cuando bajaba de una unidad del transporte público? Señoras y señores, vamos a ir al desarrollo ya de esta información que Amalia nos adelantaba y nos lleva hasta la unidad de salud familiar del Ministerio de Salud Pública, ubicado en la compañía Villa Madrid de la Ciudad de Limpio. Quiero que le presten mucha atención a este momento realmente complicado, difícil, de suma tensión y desesperación que se vivió en la siesta tarde de ayer. ¡Ale, vení, te va a llevar! ¡Ale, vení, te va a llevar! ¡Ale, vení, te va a llevar! ¡Dale! ¡Rápido! ¡Se está muriendo! ¡Se está muriendo como pico! ¡Ale, vení, te va a llevar! 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 Según el relato, esta chiquita llegó en brazos de mamá y esperó durante varias horas. Cuando por fin la atienden, según la denuncia, la médica que recibe a esta criatura le aplica dipirona. A partir de allí, hubo una situación de descompensación, incluso, y esto motivó el traslado. En vehículo particular, es decir, si no estaba esta señora con su móvil afuera, si ella no se ofrecía, quién sabe cuál hubiese sido el final de esta criatura. Andaí por ahí la ambulancia esa, y la médica. ¡Ah! Ni... 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 Terrible la situación, y los pacientes que estaban en ese lugar decidieron volver en horas de la noche a hacer una manifestación y contar más de lo que sucedió en este tema. Tenía fiebre muy alta, apenas ya estaba la criatura. ¿Hay urgencia? No hay urgencia, nada. Y yo le reclamé... No, espera. Yo le reclamé a la licenciada, ¿Vas a esperar que llegue la doctora para que vos la atiendes y le tomes todo su... su... todo lo que tiene, sus signos vitales? Me dijo, sí, hay que esperar que venga la doctora. ¿Cómo vas a esperar que venga la doctora? Ya se está muriendo la doctora. ¿Una sola doctora tiene pediatría esta tarde? Pediatría clínico completo. Una... Una sola doctora. Y quince número... Quince número nada más. Yo lo que entré cuando pidió socorro la señora. La mamá... Con fiebre al extremo. Ella le tenía la doctora, pero la doctora le tenía acá, le iba y le traía. No le quería entregar a su... a su mamá. En la segunda vez yo entré y le dije que yo tengo vehículo que le puedo auxiliar. ¿Por qué no le auxilia? ¿Por qué no le iba a otro lado? Y no le quiso entregar. Y cuando le... Cuando le aplicó la dispirona, lo que la beba se sintió más mal. La queja realmente es extensa. Hay muchos puntos a mejorar. Ellos exigen la remoción completa del plantel de médicos y administrativos también de esta unión de salud familiar. Afirman de que en el sitio no hay absolutamente nada para la atención. Nosotros no tenemos acá ambulancia. No hay ambulancia. No hay ambulancia. Imagínate acá en una zona donde hay... Nosotros dependemos de este centro de salud, dependemos tres barrios. Tres barrios dependemos. Villa Madrid. Villa Madrid, acá el asentamiento, Los Cocos, tres barrios. Y somos más de... ¿Cuántas familias somos? Prácticamente 1500 familias. Nosotros estamos alrededor. Y muchas veces nos apretamos. Nosotros tenemos que ir a limpio. Y limpio ya es chico. Este tenía que ser el segundo hospital. No nos ayuda. No hace nada. Queremos cambios. Quiero que trabajen. Porque ellos no quieren trabajar. No hay insumos. Y ustedes vienen a las tres de la mañana a esperar turnos. Y después te sale y te dicen, no, no hay más número. A las siete y media te atienden y te sale y te dicen que no hay más número. Porque da 15, 13 da el número. Y es injusto porque nosotros venimos porque nuestros hijos están enfermos. Y con todo eso esperamos las 12 otra vez y sale y te dice, no hay medicamento. Entonces, ¿para qué tiene un puesto de salud? Nosotros necesitamos un cambio realmente. Y necesitamos gente, doctores, profesionales que vengan acá. Necesitamos doctores que sepan atender. No necesitamos aprendices acá que vengan. Lo que pasó hoy con la criatura. Casi se murió una criatura. No sabemos cómo estamos. No sabemos si está muerta o qué. Nosotros no sabemos todavía eso. Necesitamos profesionales que vengan acá del centro de salud. Mira cómo tenemos muchos chicos acá. Tenemos muchas criaturas. Y urgente la intervención. El centro del ministro. Urgente la intervención a este centro de salud. Urgente necesitamos. Bien, desde las tres de la mañana arranca el calvario de estas personas. 15, número ante la OIA. Onguajero, la innúmero. Opeina y problema y la poja. Un total desastre y descontrol según la denuncia. Pero, ¿qué ha cambiado a partir de lo ocurrido ayer a esta hora? Juan Carlos Sucher se encuentra en el sitio. Hola Juan, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal Marcelo? Saludos para vos, los compañeros en el piso, también los televidentes de IDM. Volvimos aquí hasta la sede de la unidad de salud familiar de Villa Madrid, en la ciudad de Limpio. Con este cartel ya bastante conocido, del que todos realmente ya exhibieron y que están realmente muy molestos. El turno mañana no cuenta con médico, clínico ni pediatra. Así que, básicamente, no molestara. Hoy, después de la denuncia de anoche, después de la manifestación y de lo ocurrido con esta familia, se hicieron presentes representantes del Ministerio de Salud. Vamos a ver si podemos conversar porque ellos estaban en una reunión. ¿Qué tal licenciada? ¿Cómo está la gente del Ministerio de Salud? ¿Dónde está? ¿Está? Está. ¿Hay derecho a la dirección? Perfecto. Vamos a tratar de acercarnos. ¿Cuál es? ¿Aquí? ¿Qué tal? ¿Cómo están, señores? ¿Con quién podemos hablar, representantes del Ministerio de Salud? ¿Qué tal? ¿Su nombre? Yo soy la doctora Cintia Cardoso, directora del Hospital Distrital del Limpio. Muy buenos días. Doctora, ¿ustedes tuvieron que intervenir después de las denuncias anoche? ¿Vinieron aquí a atender a los pacientes? ¿Qué se decidió desde el Ministerio de Salud? Bueno, nosotros ahora estamos haciendo ya una intervención in situ de la situación. Estuvimos primeramente también escuchando a pobladores, a vecinos, a usuarios de esta USF, que nos hicieron escuchar sus reclamos. En realidad, ya se estaba trabajando con este tema y, lastimosamente, se llegó a esta situación. Gracias a Dios, la criatura fue auxiliada, llegó al Hospital Distrital del Limpio y está en buenas condiciones, ahora completando sus estudios. Entonces, ahora está la dirección de APS de nivel central, Recursos Humanos de nivel central. Entonces, labrando actas y levantando todas las denuncias. Inclusive, les pedimos también, los usuarios también están firmando y entregando sus propias denuncias. Y, justamente, se está programando y, a partir del 1 de abril, el Hospital Distrital toma, digamos, el mando de la situación. Y vamos a ser nosotros ahora los que nos vamos a encargar del control de los recursos humanos y también de la provisión de insumos y medicamentos van a ser a través del Hospital Distrital del Limpio. ¿Qué pasa con el plantel que estaba trabajando aquí en esta unidad, doctora? Bueno, ahora se va a hacer justamente el recurso humano, va a evaluar la situación de cada uno, porque, principalmente, lo que nosotros escuchamos de los reclamos acá de los usuarios es que la mayor parte de las quejas es del turno tarde. Porque esta es una OSF ampliada que tiene un primer turno que funciona de 7 a 15 horas y después tiene un segundo turno por ser ampliada, justamente, su nombre lo dice, atiende de 15 a 21 horas. Entonces, donde encontramos mayores falencias es en ese turno de 15 a 21 horas y van a tomarse las medidas respectivas de acuerdo a la falla que encontremos, si corresponde una sanción o si corresponde hacer una retroalimentación o capacitación, porque la estrategia de atención primaria de la salud tiene todo un manual donde cada uno tiene sus funciones que cumplir. Y si nosotros ahora, más las denuncias, más lo que nosotros venimos a encontrar y también a escuchar de los propios funcionarios, de los propios compañeros, entonces, con eso se estarán haciendo los ajustes y si corresponde tomar medidas disciplinarias, serán tomadas. Doctora, en unas pocas horas que estuvieron ya aquí conociendo un poco la unidad de salud familiar, ¿qué falencias encontraron además de las denuncias que habrán escuchado? Y principalmente es que no se encuentra el médico todos los días, cosa que no puede ocurrir porque el turno de la ampliada de 15 a 21 horas es un profesional que debe estar todos los días. A diferencia del turno de la mañana de 7 a 15, que dos veces a la semana tiene que salir a hacer trabajo de campo para levantar censos, debe conocer a su población de influencia, conocer cantidad de mujeres en edad fértil, cantidad de personas de la tercera edad, entonces ella debe conocer su población de manera a levantar un censo. Entonces, es diferente el trabajo de la mañana y de la tarde, pero el de la tarde no tiene por qué salir, esa no es su función, tiene que estar siempre un médico a partir de las 15 a 21 horas. ¿Qué explicación recibieron ustedes de por qué el médico no venía a su puesto laboral? Y justamente eso es lo que venimos a preguntar, porque nosotros, por ejemplo, en Recursos Humanos no hay, por ejemplo, una nota presentada de un reposo o de que esté en vacaciones, entonces, como nosotros ahora recabamos todos los documentos, entonces, después se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes. ¿De manera de insumos, cuestiones de edilicio, doctora? En el tema de edilicio, yo creo que más que esto, ya no existe este tipo de USF en otros lugares del país. Por eso es que la preocupación del ministro, de nuestro ministro, el doctor Borba, y también de todo el Ministerio de Salud, es que el Distrito de Limpio, con 20 USF, tiene que hacer funcionar la red de atención primaria de la salud, porque nosotros tenemos que demostrar que el modelo funciona y que tiene que ser la puerta de entrada al sistema de salud. Además, tiene que servir de que el paciente encuentre acá el primer auxilio, o que sea un paciente que, por ejemplo, requiere de una medicación para la diabetes en forma mensual, que pueda recurrir a su USF, que le provea el medicamento y alivian el trabajo del hospital distrital, que solamente ya lleguen los casos graves por ser un hospital ya de mayor complejidad a lo que es la USF, que es el primer nivel de complejidad. ¿Cómo van a hacer con los recursos humanos, doctora, para el tema del comisionamiento, deteniendo la distancia entre el hospital y aquí en la USF? Estamos solamente a tres kilómetros. Todas las USF ampliadas del Distrito de Limpio están a tres kilómetros nada más del hospital distrital. El hospital distrital cuenta con vehículos, puede venir en forma aleatoria. Además, tenemos que solucionar, había sido que esta USF no estaba con reloj marcador, cosa que no fue avisado. Entonces, vamos a ver de que esté otra vez el reloj marcador, todos deben marcar. Y nosotros regularmente hemos venido a descargar la información y sacar el espejo de marcación de los funcionarios. El funcionario tiene que cumplir el horario. El contrato dice horario laboral. Significa que si figura de 7 a 15, tiene que estar trabajando de 7 a 15. No pueden limitar tampoco el número de atención. Hubo la denuncia de que dan número y que limitan la atención. En USF no se puede limitar. Si viene 15, se atiende 15. Y si vienen 50, se le atiende a los 50. En todo caso, lo que se puede hacer es organizar por gravedad del paciente, pero nunca negar la atención. Doctora, ¿cuáles son los médicos que van a asistir a partir del 1 de abril? ¿Va a haber pediatra, clínico, odontólogo? Esta USF cuenta con licenciada en obstetricia para todo lo que es salud sexual y reproductiva. Tiene odontología, tiene laboratorio. El médico que atiende en las unidades de salud familiar es un médico especialista en medicina familiar que le permite atender tantos adultos como niños. Las USF no tienen médicos especialistas. Esa es su función. Su función es tratar, ya sea adultos o niños, y si es que requiere continuar el tratamiento o más estudios, en ese caso, entonces derivar coordinadamente al hospital distrital, donde sí contamos con clínicos, con pediatras, neumólogos, neurólogos, traumatólogos, cirujanos. Entonces, de acuerdo a la gravedad del caso, se deriva al hospital. Pero acá tiene que ser la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud. Doctora, simplemente para recordar y recalcar el estado de salud de esta niña que estaba buscando justamente atención anoche, ¿cómo se encuentra ella? ¿Ella sigue internada en el hospital distrital? Sí, sigue internada en el hospital distrital. Se encuentra mucho mejor. Pero preferimos que decidimos con el jefe de pediatría que quede porque está el fin de semana. Entonces, preferimos tenerla cerca para un mayor control y poder continuar estudios, porque un niño que convulsionó, como esta niña varias veces, tenemos que buscar otras causas posibles de ese síndrome convulsivo. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y gracias por estar también con las necesidades de la comunidad, porque realmente cuando se acerca únicamente a un vecino de la comunidad, es que también muchas veces nosotros podemos recibir información falsa o que se corte la llamada, ¿verdad? Entonces, muchas veces somos agentes que sumamos para el bien de la comunidad. Doctora Cardoso, muchísimas gracias. Juan, ¿podemos conversar con ella, por favor? No sé si estamos aún en vivo, pero básicamente son las consultas que le hicimos a la doctora Cardoso con respecto a esta intervención a la que empezaron ya el día de hoy, pero que se va a oficializar desde el 1 de abril, ya con la presencia de muchos más médicos y una atención continuada. Bien, Juan, muchísimas gracias por este contacto. Quedó pendiente también para una próxima consulta, si es que le van a poner una ambulancia a ese hospital, si es que también recibieron por lo menos un llamado, decía la directora. Tres kilómetros separan esta USF del distrital. No sé si hubo un llamado, una solicitud también para un móvil para llegar a la chiquita y si evidentemente el riesgo de vida de esta pequeña estaba comprometido porque ha convulsionado yo en varias ocasiones. Lastimosamente es la realidad de la salud pública de nuestro país. Rápidamente, información del plano policial hasta Luque. Contanos, por favor, Raúl Bogarin, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. Saludos a todos los televidentes. Y estamos aquí nosotros en el tramo que une Luque con la ciudad de Limpio. Este lado vamos al centro de Luque y de este otro lado al centro de la ciudad de Limpio. Pero estamos aquí nosotros en un local de comidas rápidas. Y fíjense las imágenes de circuito cerrado porque estos no vinieron justamente para comprar los mitos ni hamburguesas, sino que para robar. Y es una gavilla nueva según las investigaciones y los efectivos policiales conformada por cinco jóvenes que de esta manera actúan de manera muy violenta y se pueden fijar el armamento, el arsenal que tienen estos jóvenes porque se ve allí en las imágenes de circuito cerrado que tienen escopetas, tienen pistola 9 milímetros, tienen revólveres. Ustedes se pueden fijar todo lo que utilizan como para poder cometer el ilícito. Ingresaron aquí en este local, fueron hasta la caja. Allí en todo momento una persona con capucha empezó a apuntar a la cajera y le pedía de todo, dinero, celulares, incluso según lo que nos estaban manifestando. Uno mandó preparar una hamburguesa incluso como para poder llevarse. Es increíble cómo actúan estas personas con mucha impunidad. Esto pasó hace una semana aproximadamente. Esta madrugada, Roberto Televidente, vamos a mostrar en imágenes de circuito cerrado cómo volvieron a actuar en menos de una semana dos violentos asaltos. Y fíjense en las imágenes de circuito cerrado. Utilizaron un vehículo que robaron anoche. Anoche robaron el vehículo y esta madrugada ya perpetraron el asalto. Utilizaron este vehículo, ingresaron a esta tienda de conveniencias. También utilizaron escopeta, pistola, revólveres, de todo un poco. Se llevaron la caja registradora. Todas las cajas que estaban en esta tienda de conveniencia fue llevada por estos delincuentes. Se llevaron también objetos personales de las personas que estaban trabajando en ese momento. Se llevaron celulares, se llevaron billeteras, dinero en efectivo que todavía no se pudo precisar. Y siempre con esta violencia que utilizan para cometer estos asaltos. Estaban apuntando a la persona, a la cabeza, incluso con la escopeta, como se puede observar en las imágenes de circuito cerrado. Y no solamente eso, porque hay una persona, una quinta persona, cuatro ingresan y una quinta persona que aguarda en el vehículo. Y este en todo momento empieza a vigilar y a apuntar a todos los que se atrevan a acercarse al lugar donde ellos están cometiendo su ilícito. Reiterar esto, ocurrió esta mañana, hace una semana aquí, en el lugar donde nosotros nos encontramos. Y posterior a este hecho, ellos abandonaron el vehículo que utilizaron. Este vehículo que reiteramos, se robó anoche de la zona de Fernando de la Mora y que ya lo utilizaron para cometer este violento asalto. Conversamos nosotros en ese sentido con el suboficial interviniente Virgilio Villalba de la comisaría 52, quienes fueron hasta el sitio para poder verificar el vehículo y allí encontraron todo tipo de evidencias. Presumiblemente fue el vehículo utilizado esta madrugada en hechos delictivos en nuestra agurición. Personal de patrulla, a cargo del suboficial Mayor Villalba, acompañado por el suboficial Benítez. En una patrulla de rutina pudimos visualizar dicho vehículo y es el mismo, la característica que se utilizó en hora de la madrugada para cometer el dicho ilícito. Incluso se ven muchas prendas y también la caja registradora que llevaron los delincuentes. Así mismo, en el video se observa que las prendas son el mismo que utilizaron los sujetos en el momento en que se bajaron. Y están cinco o seis prendas. Seguramente se cambiaron posterior al hecho. Ahora, ¿el vehículo ya pudieron registrar si es robado, si tiene alguna denuncia? Efectivamente el vehículo fue hurtado en la jurisdicción la segunda central días anteriores. ¿Le corresponde la chapa, esa chapa al vehículo? No, esa misma chapa no le corresponde, es una chapa de calcomanía que no corresponde a dicho vehículo. ¿Una chapa falsa? Una chapa falsa. ¿Ahora están ya en comunicación con el dueño del vehículo? Así mismo, ya se tuvo comunicación con el dueño del vehículo y ya estará en camino para el procedimiento de rigor. Prácticamente robaron el vehículo para cometer este asalto porque rápido lo abandonaron. Y presumimos que sea así. Roberto Televientes, quiero que observen ambos circuitos cerrados, tanto de este local de comidas rápidas y también del otro local de una tienda de conveniencias. Entonces, utilizaron las mismas prendas para poder cometer este violento asalto, tanto acá y como también en la tienda de conveniencias. ¿Y qué hicieron ahora al abandonar el vehículo? Este detalle no menor, que es que se sacaron todas las prendas y abandonaron junto con el vehículo. ¿Esto para qué? Para que no puedan levantar posteriormente la Policía Nacional en un allanamiento. Porque la policía, ¿qué es lo que hace cuando va a un allanamiento? Incautan las prendas que utilizaron estas personas como para poder contrastar a lo que utilizaron en el asalto. Sin embargo, estas personas ya lo abandonaron para evitar de esa manera. Sin embargo, hay que decir que el Departamento de Criminalística también trabajó en el lugar como para poder levantar huellas y de esa manera tratar de llegar a esta nueva gavilla que está conformada especialmente por jóvenes de manera muy violenta. Están actuando y en menos de una semana cometieron ya dos asaltos, Roberto. Y la preocupación también es que roban vehículos para utilizar y luego los abandonan. Bueno, unos verdaderos ingenieros de la delincuencia de entrada entonces consuman el atraco y finalmente se deshacen de las virtuales evidencias de manera a que la policía virtualmente no pueda cerrar el círculo investigativo. Raúl, hasta otro momento. Implante coclear, un dispositivo capaz de cambiar la vida de quien pueda acceder a él. Estoy muy feliz porque desde chiquitito yo usaba audífono y no escuchaba tan bien. Niños, jóvenes y adultos aguardan esperanzados la ayuda estatal. El ministerio a rajatabla, a rajatabla le quiere implantar a un solo niño con dos dispositivos y eso es realmente terriblemente injusto porque primero que hay muchísimos niños que esperan desde hace mucho tiempo. En instantes te contamos más sobre el implante coclear. Y ya en minutos más vamos a estar con esa información porque ahora tenemos esta que nos habla de otro supuesto caso de feminicidio con el agravante de que la joven estaba embarazada de seis meses, de 22 años. Esto pasaba en la zona de repatriación, específicamente en la comunidad en Blah Guaraní. Zulma Duarte Romero, de 22 años, sería la víctima. Y Arnaldo Brites, de 18 años de edad, es indicado de haber asesinado a su pareja sentimental. Ella sufrió una herida producida por un cuchillo a la altura de la clavícula al lado izquierdo, lo que produjo su muerte de manera instantánea. ¿Quiénes estaban en la casa aparentemente en el momento de esta tragedia? Algunos que otros familiares de la joven y también tenemos que decir que en la vivienda de Catalina Brites, que es madre del supuesto autor de este hecho, también hallaron el cuchillo utilizado en el crimen y fue ahí donde aprendieron a este joven. De terror, estamos hablando nuevamente ya de otro supuesto caso de feminicidio, donde la víctima tenía solo 22 años y estaba embarazada. Tenemos una entrevista ya con el fiscal. Así mismo es, anoche se nos avisó por vía telefónica la subcomisaría de 3 de noviembre, ahí en una comunidad indígena que ha ocurrido un hecho de homicidio de loso con arma blanca. Se abandonaron ahí personales de la comisaría jurisdiccional y efectivamente encontraron en la comunidad indígena de Katumi, de 3 de noviembre de la ciudad de Repatriación, en una comunidad de que la víctima se trataba de una indígena de nombre de Zulma Duarte, de 22 años de edad, y constataron efectivamente ahí los familiares manifestaron que ella estaba embarazada de 6 meses y que el supuesto doctor es también indígena de 18 años de edad, que también se encontraba en las inmediaciones y fue con la ayuda de los propios indígenas y el encargado de la zona ahí se logró la prevención rápidamente y fue individualizado como Arnaldo Brites, de 18 años de edad y rápidamente se logró sacarla del lugar porque había familiares de la señora, de la víctima fatal, quienes querían tomar determinaciones al respecto y se tuvo que sacar rápidamente del lugar. Se informó rápidamente al fiscal de turno, que es la fiscal Rita Prieto, que está de turno en Cabasur, y también al forense de turno y con personal técnico de criminalística llegaron al lugar para la inspección correspondiente de la víctima fatal. El joven de 18 años, ¿dónde se encuentra en estos momentos y tendría algún tipo de antecedente? No, no, él no tiene antecedente, es también de la dicha comunidad, es indígena de 18 años de edad, en estos momentos se encuentra detenido en la comisaría de 3 de noviembre y ahí voy a ser el Ministerio del Público. Esta mañana llegaron ya las fiscalías para la declaración correspondiente y ahí voy a ser la fiscal de turno. Muchas gracias, Rita. Sí, muy buen día a usted y a la mamá Britesi, así es, así es, anoche se nos avisó por vía telefónica la comisaría, su comisaría de 3 de noviembre, ahí en una comunidad indígena que ha ocurrido un hecho de homicidio de loso con arma blanca, se personaron ahí personales de la comisaría jurisdiccional y efectivamente encontraron... Muy triste realmente lo que ocurrió con esta joven de tan solo 22 años, según el relato del padre, habrían tenido una discusión con su pareja de tan solo 18 años y posteriormente se dio este feminicidio, un supuesto feminicidio. Ella estaba embarazada de 6 meses, zona de repatriación, ambos son nativos y ya está a cargo de la fiscalía. Alta velocidad derivó en un terrible choque y posterior vuelco de vehículo, esto en la zona de Fernández. Así quedó este automóvil luego de que otro vehículo le saliera al paso. Aparentemente la alta velocidad fue la detonante de este accidente de tránsito ocurrido sobre la ruta número 2 en la ciudad de Fernando de la Mora. Recibimos la denuncia por nuestra central de alarmas de un choque involucrando dos vehículos. Al llegar al lugar encontramos una persona de sexo masculino, mayor edad, que estaba entendida a la vía pública. Esto lo encontramos ya fuera del habitáculo del vehículo. Se procedió a su atención, él tenía escoriaciones varias, refería dolor a la cervical, que ya fue trasladado por ambulancia de SEME a centro asistencial. Una sola persona herida, presumiblemente el airbag le salvó a los demás, pero eso es algo que solamente vamos a presumir, no podemos dar a ciencia cierta una confirmación de eso. Pudimos recabar de los testigos, era uno accidentado y el chofer del otro que estaba ileso. ¿Ninguna haría? Ninguna haría, salió ileso. Agarró el que está en la divisoria, acá en la ruta, en el medio, venía como 100, 120 por ahí. ¿La camioneta blanca? La camioneta Subaru. Y ahí fue que, este es como 100 metros por ahí, frenó ya, pero no hay caso. ¿La camioneta iba con dirección a Asunción? Sí, Asunción, iba para Asunción. El otro venía para San Lorenzo. Él dice que se le rompió la cubierta, pero... ¿Eflotó una cubierta? Sí, pero es mentira, agarró el cordón ese que está en el medio. ¿Y entró al otro carril? Entró en este carril. ¿Y este Toyota iba hacia San Lorenzo? Sí, así mismo. ¿El del otro carril ya no pudo frenar? No, 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 difícil, difícil. Muy fuerte. Como 120 veníamos. Este es el otro vehículo involucrado en este fuerte choque. Afortunadamente, el conductor del mismo resultó ileso. Debido al percance, el tránsito se vio bloqueado por varios minutos. Tras un arduo trabajo de bomberos y efectivos policiales, lograron despejar la calzada. Mariscal López a la altura de General Santos. Tremendo accidente de tránsito. El conductor perdió el control de su vehículo y terminó así. Ahí fue. Estamos a unos metros de la avenida General Santos y Mariscal López. En este punto exacto ocurrió un grave accidente de tránsito. Este fue el punto de impacto en donde vemos cómo quedó la columna y parte del vehículo, cómo es el neumático. Haremos un recorrido por un trayecto de aproximadamente 25 metros, en donde se ven los vestigios que dejó este grave percance automovilístico. Aquí el radiador del automóvil. Vamos unos metros más y vamos a encontrar el motor del vehículo. Ya aproximadamente 10 metros del punto de impacto. Avanzamos un poco más sobre la avenida Mariscal López y vamos a encontrar durante todo el trayecto partes del rodado. Y más o menos unos 25 metros del lugar donde ocurrió el impacto quedó el automóvil en estas condiciones. Ya uno puede imaginarse la velocidad a la que venía circulando este rodado. De acuerdo a lo mencionado por testigos, de manera milagrosa el percance no dejó víctimas que lamentar. A la choza, ¿eh? ¡Oye, qué oro! ¡Qué cabrón! Por la forma que vos ves el vehículo, vos no vas a decir que no va nada. Nadie va a poder decir que salió en vivo y sin embargo salió en vivo. Y tienen que dar gracias a Dios. ¿Dos personas únicamente? Dos personas. Yo le vi a dos personas ya, o sea, a una pareja, o sea, a la chica y al que manejaba. Ya vi de lejos y dije, pues mi esto fue grave, y efectivamente fue grave. Ella ya se le llamó a los bombeos, vinieron rápido, por suerte, a la policía, y ya fue yendo a la ambulancia a correr a la chica. Pero la chica, aparentemente, es lo que, como le dije a tus colegas, está bien dentro de todo. Tiene, sí, tiene corte en la pierna y todo eso, ¿verdad? Pero ojalá que se recupere. Es Mariscal López y Perú. Acá cuando pasó, nosotros llegamos y la chica está detendida hoy. 19 años tiene la chica. ¿Y el asiento salió de... El asiento voló. Y ahí está el motor. Ahí se quedó el motor. ¿Verdad? Sobre Mariscal López y Perú ya venían a muy alta velocidad. Sí, pasó ahí a 140. ¿Y tú? 19 años tenía la chica. ¿Y el muchacho? El muchacho un poco más mayor. Las víctimas, quienes serían dos jóvenes, un hombre y una mujer, respectivamente, fueron rápidamente auxiliados por los bomberos voluntarios. La policía continúa buscando imágenes de circuitos cerrados en la zona que puedan determinar si existió o no un tercer vehículo involucrado. Coño, ¿es con 10? La misma, ¿todo? ¿Cómo estábamos? ¿Bien? ¡No! 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 Ñembucú, destino predilecto de propios extranjeros. La naturaleza, la historia y el calor de su gente aguardan tu visita en Semana Santa. Te contamos más de este destino en el informativo del mediodía, el noticiero de los paraguayos. Vamos hasta Limpio para hablar de estas imágenes que generó la reacción de la ciudadanía porque uno se pregunta quién fue el responsable en este accidente donde llevó la peor parte una joven. Ella es de emboscada, estaba saliendo a bordo de un bus de la línea 48, llegaba limpio para asistir a su facultad. Cuando se disponía a bajar, fue llevada por delante por un motociclista que sin lugar a dudas realizó una maniobra indebida. Y esto, como decíamos, generó todo tipo de reacción. Por un lado, la gente menciona de que el chofer paró muy en el medio de la calle para bajar a la pasajera. Por el otro lado, también recriminaban al conductor de la motocicleta por este adelantamiento. Y, por supuesto, también no dejaron pasar la pasajera que decía, independientemente, tenés que mirar de los dos lados porque nunca se sabe y esto se da de forma constante. Reiteramos, esto ocurrió en la ciudad de Limpio. Ella sufrió varias lesiones. Nos comentaba que incluso luego del impacto demoró en poder volver a hablar. Sufrió lesiones en la parte del tórax, la cadera también. Y la intención con divulgar las imágenes era llegar al conductor de la moto que, si bien la asistió, luego salió del lugar y ya no supo nada de él. Nata, acá se le está trabajando en vivo en la zona donde ocurrió. Este accidente, una zona muy movida, Nata. Exactamente, Rolando. Y es sobre la ruta general Aquino con dirección a la ciudad de Asunción, aquí en pleno centro de la ciudad de Limpio. Y sabemos que los colectivos se destienen bastante en este lugar porque hay un semáforo también en la intersección con San José. Como podrán observar, los buses pasan aquí para alzar como también para descender pasajeros. Y si bien la ruta es solamente de un carril para cada lado porque el resto prácticamente ya es la banquina, donde de repente se utiliza también como estacionamiento vehicular. Ustedes verán, este colectivo, por ejemplo, se detiene aquí y este es el punto donde tienen que descender los pasajeros. El motociclista no tiene por qué adelantarse por la banquina teniendo en cuenta que es de un solo carril con dirección a Asunción como también para ir con dirección a Emboscada. Y nosotros estamos acá hace cuestión de 15, 20 minutos observando cómo es el movimiento vehicular. Y efectivamente, los motociclistas siempre buscan escabullirse entre los vehículos para poder adelantarse e ir primero siempre adelante y de esa manera sortear también la larga fila. Ya en el fondo alcanzamos a ver una motocicleta, hay un gira justamente en una de esas calles. Y bueno, ese conductor, por ejemplo, venía por la banquina y eso evidentemente tiene que ser controlado. Allá viene otro motociclista que se adelanta al colectivo, como podrán observar, y utilizan la banquina justamente. Ahí frena y este se detiene en esta ocasión porque va a bajar aparentemente un pasajero. Y es una situación que se repite constantemente, como podrán observar. Si aquel motociclista seguía de largo, podía haber atropellado inclusive a esta mujer que acaba de descender con dos criaturas. Es la situación entonces que se da la mayoría de las veces con las personas que manejan por lo menos la motocicleta. Ven cómo intenta adelantarse por la banquina cuando no tendría que realizar esta maniobra porque el motociclista pone en peligro a terceros, como también su vida teniendo en cuenta que lo primero que golpea es prácticamente su cuerpo al chocar contra algo. Y a pesar de que hay vehículos también estacionados al costado, igual no respetan esta medida y termina cometiendo esta infracción en el tránsito. Y por supuesto, ninguna gente que esté controlando, ayudando a agilizar el tránsito y sancionando justamente aquellos que cometan este tipo de infracción. Ahí se detiene, por ejemplo, un camión tipo volquete y el motociclista ya se pone hacia la banquina. No se adelantó porque justamente la señora venía caminando por ahí, pero se repite y se repite prácticamente en todo tiempo, Rolando y compañeros. Sí, definitivamente. Y la gente se preguntaba también si allí hay alguna parada de bus, considerando que la mayoría de los colectivos bajan a sus pasajeros en el semáforo. No, no hay ninguna parada de bus y es justamente eso lo que utilizan los pasajeros. El semáforo como para poder abordar a los colectivos, teniendo en cuenta que cada 50 segundos se ponen rojos. Entonces uno espera, le hace la parada y se sube o aprovecha cuando se detiene el colectivo para abordar justamente el bus y seguir con su trayecto. Entonces es utilizado como una parada en este lugar. Acá hay una señora que está esperando. Señora, ¿vos está esperando colectivo acá en este lugar? Sí. ¿Suele parar siempre esperada en este lugar? Y la verdad que sí, normalmente suelo esperar aquí el colectivo. ¿Parada del colectivo así específicamente no se ve acá en la ciudad? La verdad que no, la verdad que no, muy poco. ¿Cómo pasajeros ustedes se tienen que entrebocar? ¿Dónde les conviene? Exactamente, sí. Buscamos alguna sombra para estar esperando el colectivo, pero una parada específica no. ¿Eso es así con banquitos, con techitos? No, no, nada que ver. ¿Difícilmente? Difícil, así mismo. ¿Paran acá los colectivos? ¿De repente pasan porque ya da a ver? Sí, sí, la verdad que sí. Paran, paran. Bueno, es lo que dice una pasajera, por ejemplo, que está esperando para abordar su bus, Rolando. Sí, definitivamente, Nata, hay muchos factores que uno termina reprochando, al menos, decíamos, reiteramos de vuelta esto. El motociclista que se adelantó por un lugar donde no debía adelantarse, también donde los choferes descienden a sus pasajeros. Y de última, no hay que culparle a la joven, ¿no? Porque ya bajó y uno por ahí de confianzuda termina mirando solamente hacia un sector, pero por las dudas hay que prestar nada más atención porque no sabes en qué momento te van a aparecer y terminar de esta manera. Si bien sufrió golpes, la lesión, dentro de todo no fue tan grave viendo estas imágenes que ocurrió allí en limpio. Gracias, Nata. Tiempo de otro trabajo en vivo y en directo. Vamos hasta Blanca López, quien ya se suma al IDM. Blanca, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes, Marcelo, compañeros audiencias. Bueno, hay trabajos y trabajos, Marcelo. Hay trabajos que uno dice que quizás te da tranquilidad y otros te puede hacer encontrar con sorpresa. Este es el caso de un accidente que se produjo hace aproximadamente media hora. Estamos en el barrio Santísima Trinidad. Vinieron de Cacupé para hacer un trabajo de jardinería, de paisajismo, pero se encontraron con la sorpresa de que el vecino tenía un mono carayá. Esto produjo que la mujer que estaba subida a este muro de piedra se encontrara cara a cara con el carayá, que hace días está suelto. Y acá me dice un guardia con la cabeza que sí y que le tienen miedo al carayá. Aparentemente la persona de acá al lado tiene ese animal, pero lo tiene suelto porque todos sabemos que el mono carayá para alimentarse necesita estar suelto, no en una jaula. Oficial primero Jacinto Benítez, se cayó una mujer de ahí arriba. Efectivamente sí, recibimos una llamada por frecuencia radial, en la cual sobre un supuesto hecho de caída de altura en un accidente laboral. Una vez que llegamos al lugar visualizamos a una persona de acceso femenino, en la cual tenía una fractura puesta en la pierna al lado derecho a la altura del tobillo. Justamente consultamos con los trabajadores cuál sería la situación, donde ellos nos manifestaron que supuestamente un primate, en este caso el carayá, se encontraba deambulando ahí por la muralla. Y cuestión de hace una semana ya que se dialogó con el dueño, con el propietario del animal, en la cual hicieron caso omiso, cálculo. Y justamente en esta ocasión asustó a la mujer y cayó de una altura aproximada de cuatro metros. Marcelo, ahí ves en imágenes, ese es el sector, ahí hay una pared de piedra que estaban ellos haciendo la restauración. En esa pared de piedra vas a ver que hay una antigua planta que generalmente está más bajita, pero se ve que este edificio ya es bastante antiguo. Y una planta de caiquejeja, esa planta alta de rama finita, le dicen caiquejeja, porque supuestamente tiene un polvo el tronco y no se suele subir. Pero el carayá se estaba paseando por ese sector aparentemente y la señora no se dio cuenta y cayó en la fosa de lo que sería un estanque de agua, aparentemente por lo que vemos inclusive para poner peces COVID y de ahí cae. Acá lo que llama la atención es que los vecinos ya le pidieron a la señora que vea ese carayá. Y así mismo, como usted está manifestando, ya le habían indicado a la dueña, según la dueña, nosotros todavía no dialogamos con ellos, pero según manifiestan los trabajadores ya hace cuestión de una semana que se encontraba suelto. Nosotros desconocemos si es verdad o falso eso y justamente ahora vamos a tratar de dialogar con ellos. Ya le tenemos identificado también a la dueña del animal. Le costó atajarle, nos dijeron. Y según ellos manifestaron y nosotros observamos, sí, se quedaba ella para precautelar también la integridad de los otros. Bueno, vamos a hablar. La víctima, ¿cómo se llama? La víctima sería Micaela Arguello Fariña, de 22 años, quien sería de la ciudad de Cacupé, compañía Cabañas. Bueno, venían a hacer paisajismo. Vamos a hablar con los compañeros porque acá la gente le tiene miedo al carayá. Si bien es un animal, que si no le molestas no te hace nada. Hola, ¿ustedes son los compañeros de Micaela? No le vamos a enfocar, pero queremos saber nomás qué pasó, don. Yo la verdad soy el chofer nomás. El chofer. ¿Vos viste lo que pasó? Contame lo que pasó. ¿No querés salir en cámara? Igual o no. Igual no hay problema, no hay problema. Ustedes están trabajando en esta obra. Sí. ¿Hace cuántos días? Una semana ya. Una semana. ¿Y el mono suele venir? ¿Dónde están ustedes? Sí, suele venir ahí, pasearse en ese sector. ¿Y ustedes ya le dijeron a la señora que le ataje? Sí, le dijimos ya que ataje y siempre viene a llevar cosas de acá. ¿Es ladrón? Sí. ¿Qué lleva, por ejemplo? Y si se te deja ropa y eso. ¿Lleva todo? Sí. ¿Y en algún momento intentó atacar a ustedes? Y la verdad que suele venir a joder nomás por ahí. ¿Y Micaela estaba ahí arriba? Sí, estaba subiendo las plantas y eso. Claro, porque van a poner plantas ahí en el sector. Sí, sí. ¿Se le vino encima el mono? Sí, se le vino encima. Y ahí se cayó ella. Se cayó. Si no le vio, y ahí. Claro, le agarró de sorpresa. Y ese mono, ¿tiene jaula o no tiene? La verdad que no sé, porque está ahí encerrado. Todo cerrado y no se ve, ¿no? No se ve nada. Pero hace días que está por aquí. Sí, hace días. ¿Qué sabes de Micaela? ¿Es tu compañera de trabajo? No suelo ver, nomás por acá trabaja. Trabaja ella y yo igual. Bueno, ¿tu nombre? Daniel Mesa. Gracias, Daniel. Escucharon. Escucharon. Le asustó la altura. De acá podemos, Chile. Juan, allá podemos mostrar. Podemos entrar, podemos entrar. Podemos entrar. Acá. Una altura bastante importante. Vamos a pasar el lugar donde cae la blanca. Vamos a acceder ahí. Vamos a pasar. Si nos permitieron. Ojalá que no le digan nada, pero queremos mostrar también. Porque es una propiedad privada. Sí. Y ella estaba allá. Alzando las plantas. Esto va a ser una locura realmente el trabajo que están haciendo. Hermoso trabajo lo que están haciendo. Sí. Y ella estaba allá arriba. Se puede ver inclusive que están las plantas removidas. Allá vemos las plantas removidas. Pero está habitada la casa. Y allá arriba mismo estaba cargando. ¿Cómo? Está habitada la casa, digo. Está el dueño, la dueña. Hay una acá, en esta casa. Sí. Esta es una empresa. Y ellos están haciendo el trabajo de remodelación. Y porque nos permitieron entrar nomás. Pero, viste, son gente de cabañas. Que por lo que ves, las plantas están nuevas. Sí. Y no sabemos el color del carayá. Por eso que quizás ella al estar ahí se asustó. Y cae de casi cuatro metros de altura. En una pared de piedra caliza que estamos viendo acá. Que evidentemente están restaurando. Y podemos asegurar que sí. Porque allá podemos ver los adornos que están. Ahí hay, ¿cómo se llama? Plantas de solterona. Recién plantados en ese lugar. Que evidentemente están colocando acá. Esta es una casa que se está refaccionando. Es una casa de los años 70. Muy bonita. Y este parece que va a ser un estanque de peces coi. Sí, es una hermosura realmente arquitectónicamente hablando blanca. Pero pone de vuelta en el ojo la tormenta, la tenencia de estos animales en zonas urbanas principalmente. ¿No? Se entiende muchas veces cuando están de por ahí en reservas o en estancias. En donde el cruce con humanos no suele ser tan frecuente. Pero un caracara con un carayá. Me montó y me quebranta porque tiene fractura expuesta. Dice esta chica de poco más de 20 años. En el tobillo. En el tobillo, claro. Entonces serían complicaciones también después, ¿verdad? Hay que ver también si es que, porque nos dijeron, van a hacer la denuncia, la gente afectada. A ver si hay alguna autorización para tener este animal oficial. Efectivamente. Justamente dialogamos con el tío, con el tío de la víctima. Donde ellos manifiestan que van a formular la denuncia en contra del dueño de la casa y del animal, ¿verdad? Claro, porque el animal no tiene la culpa. Hay que ver también si es que tienen autorización para tener. Aunque de acuerdo a lo que nos decía, ese carayá ya tiene años acá. Y según nos manifestó el dueño, sería hace aproximadamente 22 años que está. 22. Sí, justamente dialogamos también con el guardia de seguridad y siempre está sueldo manifiesto. Me causa mucho temor. Bueno, vamos a ver cómo termina esto. Hay que ver en qué condiciones está también el mono carayá ahí. Es un mono que tiene una particularidad, es una especie de que necesita estar en libertad porque ellos seleccionan las hojas a comer. Entonces difícilmente pueda mantenerse en cautiverio. Un minuto, un minuto. ¿Suele estar suelto nomás? ¿Dónde te vamos a mostrar? ¿Suele estar suelto nomás lo alcará allá? Sí, suelo estar suelto. ¿No es malo? No, te tira con su cara, te tira. ¿En serio? Sí, yo me suelo dar ya a la tarde. Buscando las sombras. Buscando las sombras. ¿Y cómo se llama, no sabes? Ni idea, yo soy nueva, ¿no sabes? Pero entonces recibí olorosos los dedos. Sí, olorosos, así mismo. Así mismo. O sea que no le gusta, tiene su territorio. Yo creo que sí, porque él se pasa todo, está la moralla, el techo. Bueno, o sea que... La chica le viene, le empujó y se va a vender la chica ahora. ¿Le empujó? Le empujó, le saltó a ella, le empujó y le echó a ella. O sea, le saltó. Sí, pero volvió a la chica. O sea que, al final, Blanca... No, no tenemos más datos. Si se lo tenía en cautiverio, sí, es probable que hayan podido intervenir. Pero en este caso se puede hacer valer que el carayá es del barrio. O sea, recorre de árbol en árbol. Va a ser muy difícil hacer, presentar como que sea mascota de esta familia. Me dijo que tiene jaula. Claro, hay que ver... Primero, si tienen autorización del maes para tener ese tipo de especies en cautiverio. Claro, pero... Dos... De acuerdo al relato, parece que no estaban en cautiverio. Le suelen soltar. Ah, ahí cambia. Tiene una jaula. Suelto, mire. Suelto, suelto y... Es de los dueños de ahí. De ahí. Ya escuchaste, tiene... Porque nos dijeron que hay una jaula. Nos dijo el policía que inclusive le costaba a la dueña atajarle al animal porque quería soltarse. De este lado vas a ver la altura de donde cayó lastimosamente esta señorita. Y acá el guardia nos dice que efectivamente el carayá le empujó. Ah, muy difícil. Ahí vemos ya esa altura. La parte más alta. Cuatro metros de altura. Sí, sí. Y ahora el animal blanca continuaría suelto a esta hora de la siesta, ya la habrían enjaulado luego de lo ocurrido. No, le agarraron. Le agarraron. Le agarró la dueña, le detenía y es lo que la policía justamente, por eso la camisaría jurisdiccional está acá y se tiene que hacer la denuncia y posterior intervención de la gente de rescate de animales y también saber si tiene las documentaciones para tener este animal. Aunque un animal en cautiverio, más de 20 años, hay que ver cuál es la situación del mismo. Exactamente, Blanca. Muchísimas gracias por este contacto. Muy amable. Hablamos del expresidente de la República y actual senador Fernando Lugo, quien se encuentra en Buenos Aires siguiendo un tratamiento de rehabilitación. Recordemos que en agosto del año pasado él sufrió un accidente cerebrovascular cuando se encontraba en su oficina. En la Cámara de Senadores había sido trasladado a un sanatorio privado en Asunción, donde estuvo internado por algunos días y a partir de allí ya lo trasladaron a Buenos Aires, donde sigue. Hasta este momento la última aparición pública del expresidente de la República fue los primeros días de marzo de este año en una sesión virtual. Recordemos que él estaba con permiso ya bastante prolongado. Lo último que se tiene es que en el transcurso del día Fernando Lugo estaría retornando a Paraguay. Se habla y sus allegados al menos confirman que una aeronave ya se había trasladado hasta la capital argentina. Una vez que concluyan los trámites en la clínica donde él se encuentra, el vuelo estaría saliendo hacia Asunción, pero todavía no se tiene la hora de salta en que estaría aterrizando. Los allegados de Fernando Lugo dicen que este viernes él retorna a Paraguay. Señores, ¿cómo están? Vamos a hablar de los casos de Chikungunya. Se realizó el reporte del Ministerio de Salud y Atención porque si bien en Asunción y Central se concentra un número importante de casos, explicaba el doctor Guillermo Sequeira que en diferentes puntos del interior están comenzando a darse casos graves. Sí, queremos justamente hacer con ustedes un recorrido porque explicaba que, por ejemplo, en el departamento central hay más de 4.800 casos, mientras que en Asunción cerca de 2.400 casos y ya sigue Alto Paraná con 1.639 casos, la mayoría de ellos en la capital departamental en Ciudad del Este. Sigue el departamento de La Mamba y Paraguay y así pueden ver ustedes justamente allí la lista. Quiero bajar un poquito y hacer con ustedes un ejercicio también conforme a estas gráficas de la propia vigilancia sanitaria de nuestro país que da cuenta de que en Asunción, atención gente de la capital, vamos primeramente con el mapa de barrios aquí que tenemos a la izquierda, en Sajonia, en el barrio Petirossi y en el barrio San Pablo es donde se está registrando la mayor cantidad de casos, más de 200 casos en cada uno de estos barrios mencionados. Pero ustedes, el gráfico que tenemos acá a la derecha, situación de dengue, ¿qué está pasando con el dengue? También se están registrando casos, no solamente en Sajonia, también, por ejemplo, en el barrio Vista Alegre, San Vicente, en el barrio Catedral, en el barrio también, por ejemplo, Villamorra, hay casos de dengue que se están manifestando, según explicaban justamente hoy en la conferencia de prensa. Ahora, siguiendo con la situación en el país, quiero que vayamos un poco al departamento central. Y atención, departamento central, porque acá se concentran casos y vamos a ir enseguida a otros puntos del país, pero si hablamos, por ejemplo, del caso de San Lorenzo, Luque, Capiatá y La Maré, también están registrando muchos casos de chikungunya. Una particularidad, Amalia Roberto Televidentes, es que las mujeres son las que más están sufriendo. Dice que en las mujeres de entre 20 a 39 años se están presentando mayormente los problemas articulares, son las que más están teniendo las dolencias. También hablemos de dengue. En Limpio y en San Lorenzo, sí, también aquí les pongo en círculo, Limpio y San Lorenzo lideran los casos de dengue con también las estadísticas que se daban a conocer justamente en esta jornada. Vamos a avanzar y ya llegamos acá al departamento de Alto Paraná. ¿Qué está pasando en Alto Paraná? Nos explicaban que se ha coordinado ya un trabajo entre el sector público y también el sector privado para ir recibiendo los casos ante un sistema que ya está comenzando a sentir justamente los casos que se van aumentando. Ciudad del Este registra 1,058 casos de chikungunya en la capital del Alto Paraná. También en Ciudad del Este se están registrando casos de dengue, 7 casos de dengue conforme al reporte de los últimos días. Es el panorama un poco que se está teniendo Central Capital Alto Paraná y luego se está dando una expansión. ¿De qué manera? El doctor Sequeira explicaba los detalles de lo que está sucediendo y lo que está preocupando porque en Cordillera, en Itapúa, en departamento incluso del ALDE, en la región occidental, no se tiene un sistema de salud que pueda soportar un caso o una situación en la que se den muchos casos consecutivos. Escuchen ustedes lo que decía. Los recién nacidos, ya sumamos nueve. Si vemos estos recién nacidos, ¿en qué momento fallecieron? En los primeros cinco días fallecieron la mitad y la otra mitad, algunos se repiten los días, por eso no se pueden contar todos los puntos, después de los 15 días. Este grupo falleció, se contagió por transmisión vertical, la madre que tuvo chikungunya una semana, que tuvo el parto, le transmite al hijo, nace bien, pero vuelve grave al tercero parto, quinto día, y es muy grave y fallece. Después está el otro grupo, el niño que se va a la casa y que le pica un mosquito en el día 10. A usar moquiteras, gente. Si usamos moquiteras y cuidamos criaderos en las casas donde hay niños recién nacidos, vamos a evitar estas muertes. Estas por lo menos. Estas, ¿cómo vamos a evitar? Obligando a que la madre que tuvo fiebre por chikungunya en la semana del parto, se quede siete días más, aunque luzca bien el bebé. Aunque luzca bien el bebé. Porque si ahí se empeora, ahí se puede resolver. Desde que empezamos a aplicar esto en Central y Capital, dejamos o estamos reduciendo la mortalidad en este grupo. Desde que se está aplicando esto. Estas son las medidas que en el interior nos está haciendo. Recién ahora está llegando la epidemia ahí y tienen que aprender de nosotros. Que no se mueran como se murieron en Central y Capital. Yo quiero repasar con ustedes lo que decía el doctor Sequeira porque hablaba de los recién nacidos. Fenómeno raro que está pasando. Es que madres que dan a luz en el servicio público presentan fiebre. Sí, presentan fiebre, cierta molestia, pero como ha llegado el momento del alumbramiento, bueno, se da el parto. Y dice que el bebé nace, se lo ve sano, sin ningún inconveniente, pero que al cuarto, quinto día comienza a desarrollar fiebre, comienzan otras molestias. Y a partir de ahí, había sido ese bebé recién nacido, ya vino con el chikungunya, transmitido justamente por la madre, según lo que explicaban los profesionales. Otra cosa que pasa, Amalia Roberto, recién nacido, alta, médica, todo ok, todo correcto, sale de casa, va a su casa. ¿Y qué pasa en su casa? Le pica el mosquito. Le pica el mosquito y también se están complicando los niños, según explicaban, por eso se sugiere un arma del uso del mosquitero. Ayuda mucho, dice el mosquitero. Mosquitero, espiral, pulsera. Partiendo de la base, que desde muy chiquititos no le podemos poner el repelente, ¿verdad? Claro. Entonces, cuidar ese desayuno. Volver a esa tradición de las abuelas, ¿no? Sí. Usar los mosquiteros, que son amigables, eso sí demanda a lo mejor más atención, porque uno quiere ver, observar y de manera permanente hay que estar encima de la cuna o de la cama. Sí. Y este es el dato que tenemos a hoy. Sí, mi querido Roberto, Amalia, querida, hoy tenemos ahora mismo 355 personas que están internadas, ¿sí? Y ahí vemos la distribución en el Hospital Central del IPS, en el Hospital Nacional, en el Hospital de Barrio Obrero, misma cosa también en el Hospital de Ciudad del Este. Y hay 52 personas que se encuentran en terapia intensiva. En el interior del país están coordinando acciones para poder recibir a los pacientes, y esto también lo explicaba el doctor Sequera. ¿Dónde está el peso de la enfermedad en las últimas tres semanas? Fíjense, Central y Capital obviamente siguen siendo los que más tienen. Recordemos, acá está el 40% de la población del país. Acá prácticamente se suma 3 millones de habitantes. Y Alto Paraná ya está en tercer lugar. ¿Cuánto por ciento de todos los casos? Acá está el 55% nomás. Antes, hace tres semanas, cuatro semanas hablábamos, 90% Central y Capital, epicentro de la epidemia. La semana pasada ya le decía 66%, casi 70%. Hoy ya le digo 55%. ¿Sí? La epidemia se está dispersando. Hoy el problema se está dispersando a los diversos departamentos del país. En primer lugar, Alto Paraná, e insisto, es mucho más grande que esto. Es mucho más grande que esto, porque los reportes de Alto Paraná no son tan buenos. Después le tenemos a Mambay, Paraguay, Cordillera, Guairá, Concepción, ¿sí? Y otros departamentos que tienen casos, pero en menor medida. Ahora, lo que nos preocupa es que esta epidemia, si es que sigue aumentando o está con una meseta alta, va a tener sus muertos. Va a tener sus muertos y va a tener sus muertos. Los muertos se van a trasladar a los otros departamentos del país y hay que prepararse. Nosotros visitamos varios departamentos, principalmente empezamos con Alto Paraná porque veíamos que ahí iba a ser el segundo foco. Y está siendo. Nos fuimos para que la gobernación, la región sanitaria, el sector privado, formen como un COE, un comité de eventos emergentes. Así que a cuidarse, sí, a cuidarse del mosquito y también, ojo con este dato, el próximo 10 de abril comienza la campaña de vacunación. Ya con mira al invierno 2023, hablamos de que van a tener vacunatorios móviles, también vacunación, por ejemplo, casa por casa, en centros comerciales. El 10 de abril comienza ya la campaña de vacunación contra las enfermedades propias de la estación venidera. Vamos a cambiar de tema, atención porque están llegando las fechas de vencimiento de los registros de conducir y hay algunos requisitos que necesariamente debemos reunir. Vamos a compartir ya estos datos porque en minutos más vamos a establecer ya contacto también con nuestra compañera Gabriela Maldonado con la Municipalidad de Fernando de la Mora. La copia de cédula de identidad, necesitamos sí o sí, ¿qué más? Certificado de vida y residencia. Atención porque estos son los nuevos requisitos que te piden ahora para esa renovación. La licencia de conducir anterior. También el certificado de primeros auxilios Que estos cursos se pueden hacer con los bomberos voluntarios Inclusive organizarse en el barrio Y solicitar a los voluntarios más cercanos Examen de vista y oído que ya se hacía también anteriormente Formulario de solicitud de licencia Que eso hay que completarlo Constancia de la Redam Atención a los padres morosos con la prestación alimentaria Certificado de antecedentes de tránsito Esos son los requisitos que requieren a partir de ahora Los municipios para la renovación del registro de conducir Nos vamos a ir hasta la municipalidad de Fernando de la Mora Donde está trabajando nuestra compañera Gabriela Maldonado Estamos contigo Gabriela, ¿cómo estás? Hola Amalia, ¿cómo estás? Y a todos ahí y en sus casas también Sí, estamos en la municipalidad de Fernando Son las doce y media Y tener en cuenta que normalmente el horario es hasta las tres O sea que falta media hora para que en teoría termine acá el horario laboral Y esta es la gente que todavía está esperando atención Y poder renovar su licencia Porque ya decía Amalia, el 31 vence la mayoría de las licencias Y hay nuevos requisitos Por ejemplo, el certificado de primeros auxilios que se hace De hecho acá y hace 10 minutos más o menos Terminaba uno de los cursos Y bueno, toda esa gente ahora recién tiene que empezar El siguiente trámite para poder solicitar y renovar su licencia Esta es la gente ahora mismo Como les decía, falta media hora Pero bueno, vamos a hablar con el director de tránsito de la municipalidad Para que nos comente al respecto Y cómo está este trámite Director, bienvenido Buen día Sí, así mismo como les comentaba Nosotros estamos con la renovación de las personas guardando A partir de las seis y media de la mañana Hoy cuando abrimos la instalación Ya había más o menos unas 200 personas guardando Para cumplir con estos trámites de pago Tanto la renovación como la revalidación o perforación Como le llamábamos antes Bueno director, es hasta las 13 del horario normal ¿Cómo hace teniendo en cuenta que hay muchísima gente todavía aguardando? Nuestro horario normal es de 7 a 13 horas de lunes a viernes Y los sábados de 7 a 11 horas Pero todas estas personas que están aguardando Nosotros hasta que el último contribuyente Te vamos a estar atendiendo Para que pueda cumplir con estos pagos Y llevar su licencia a conducir Con todos estos nuevos requisitos Por ejemplo, el tema del certificado de los primeros auxilios Que vemos que se hace acá ¿Solamente pueden solicitar acá? No señorita Pueden solicitar en todas las filiales de los bomberos voluntarios del Paraguay Y pueden también solicitar en las filiales de la Cruz Roja Paraguaya A nivel nacional Todas las filiales de la Cruz Roja Paraguaya a nivel país ¿Puede recordarle también a la gente el costo de la renovación? Sí, el costo de la renovación es 74 mil guaraníes Y tiene que pagar también el sticker o la perforación del año Que es 22.600 guaraníes para la categoría moto 26.000 guaraníes para la categoría particular Para conducir automóviles hasta 2.000 kilos Y las otras categorías, todas las categorías profesionales 30.000 guaraníes Ok, teniendo en cuenta que falta todavía una semana Para que venza la mayoría de las licencias ¿Verdad? Porque me estaba explicando que es así La mayoría de las licencias ¿Hay otras que vencen de acuerdo a la fecha de expedición? Así mismo es La renovación vence en la fecha de expedición De hace 5 años atrás cuando el contribuyente solicitó Y en esa fecha vence No así las perforaciones o las revelaciones que vencen de acuerdo a nuestra ordenanza tributaria Que acá en Fernando de la Mora vence el 31 de marzo Ok, y la próxima semana van a tener el mismo horario Vamos a tener una extensión de horario a partir del lunes 26 Vamos a tener un horario de 7 a 16 horas Y los siguientes sábados vamos a tener de 7 a 12 horas Un horario extendido entonces para la próxima semana Que se espera también mayor afluencia de gente Porque sabemos que de repente a última hora queremos movilizarnos Sí, así mismo y vamos a estar atendiendo también a los contribuyentes Los dos domingos Este domingo 28 y el domingo 2 Este domingo, perdón Este domingo es 25 Y el siguiente domingo 2 de abril Vamos a estar también abriendo Para que la gente que no haya podido acercarse a hacer trámite Tenga la posibilidad y la facilidad de venir a cumplir con el pago correspondiente Gracias señor Vamos a hablar también con la gente que está acá esperando Señor, bueno vamos a... Joven, ¿hace rato que está esperando? Bueno, recién, recién ¿Es para la renovación? Para la renovación ¿Tiene todos sus papeles? Tengo todo, gracias Bueno, él está esperando hace poquito nomás Dice, vamos a ver acá también Señorita, ¿hace rato que está esperando? Sí, un poquito ¿Desde qué hora más o menos? Las 11 más o menos ¿Qué tal con los trámites? ¿Le parece que es rápido? No, la verdad yo voy a cancelar mi registro Porque en 8 días a Bill recién me entregan el plástico nuevamente Y yo tengo que viajar Entonces ese es el motivo Sí Vamos a hablar un poquito más con la gente Eso es algo que estaba diciendo también hace rato el director Ellos no dan al instante la renovación Sino que dentro de 8 días Pero expiden como una contraseña que es válida para las personas, ¿verdad? Entonces, señor, ¿hace rato que está esperando? No, no, es muy rápido por suerte ¿Es para la renovación o viene a ser otro trámite? Hice los dos, renovación y habilitación ya a la vez Ya que soy del municipio y yo hago todo de una vez para no volver en junio Entonces Esa es la situación acá, compañero Quiero recordarles también y comentarle a la gente que acá hacen el certificado, ¿verdad? De primeros auxilios se hace acá de 8 a 12 Dura una hora, cuesta 30 mil guaraníes Y es por orden de llegada Las personas pueden venir e inscribirse en el día Porque recuerden que sin eso no van a poder renovar ni sacar sus licencias Qué buen dato ese, Gabriela Porque hay mucha gente que está buscando la opción también con los bomberos voluntarios Ya hacerlo de manera particular O en los cuarteles O mismo en los barrios un poco ya más organizados Para que ellos puedan llegar hasta ahí y expedir este certificado Entonces en una horita nada más Sumado a los 30 mil guaraníes ya tenés tu certificado Así es, dura una hora el curso Esperan unos 15 minutos y ya inicia otro nuevo curso Hasta 27 personajes el cupo por hora para las personas Así que nada, pueden venir, acercarse y ya saben 30 mil y ya van a tener también su certificado Bueno, es allí donde a veces uno genera los cuestionamientos, Amalia Esta audiencia, ¿por qué? Porque en algunos municipios no se hace este curso Sí Y uno se pregunta en una hora Él es aprendetita, ¿qué es lo que puedes aprender tanto? ¿Verdad? Y especialmente a la hora de generar registro para los motociclistas Sí Nos decía el director de la Policía Municipal de Tránsito Que justamente la falta de educación vial Entiéndase, la generalidad, ¿no? Sea propietario de camiones, vehículos de mediano porte Y también los biciclos, conspira Y definitivamente creo que hay que tomar muy en serio No pasa sencillamente por la recomposición legal Claro, no es solamente cambiar los requisitos Sino que la empatía más allá de la capacidad Porque si nos cuesta luego estudiar con más razón Cuando te hablan de señalización, normas de tránsito Uno como que tiende a pasar nomás algo por debajo Y precisamente los municipios es donde hay que meter lupa Porque son los responsables de despedir estos delicados documentos Claro, y obviamente este cambio en lo que tiene que ver esta modificación En los requisitos tiene un objetivo No es que se hace así porque si no más Y en base a unos estudios de todo lo que tiene que ver también con la educación vial La cantidad de accidentes que hay Las personas que quedan después lisiadas también ¿Hasta cuándo era que corría el plazo? Hasta el 31 El 31 El 31, dijiste Gabriela, ¿verdad? En ese municipio Así es, el próximo viernes justamente Dentro de una semana Y para... Sí Yo nomás digo que el próximo viernes cuando de nuevo vayas allí Estoy seguro que se va a llenar ese recinto ¿Cómo siempre dejamos este tipo de trámites para última hora? Justamente eso quería decir también Porque la gente acá del Cuerpo de Bomberos Voluntarios me comentó que ellos previamente ya habían habilitado un número para que la gente se agende para el curso Pero no tuvieron éxito Ahora es cuando vienen así muchísimos y apurados, ¿verdad? No quieren aguardar una hora Quieren que se les expida nomás ya el certificado Era lo que nos decían, ¿verdad? Es que por años esa es una vieja costumbre A veces contratar nomás un gestor Hay municipios que te envían que te hacen delivery y llamar ya De registro y de habilitación Porque este es el momento en que también generan recursos No sé si particularmente se da en Fernando de la Mora Pero a criterio de muchas asunciones El que acentúa y procura por lo menos de alguna u otra manera Dar estos documentos solamente a aquel que pase las pruebas Tanto prácticas como también las teóricas Gabriela, desde ya muchísimas gracias por este contacto Y le invitamos a toda la gente a que por lo menos mañana aproveche mañana Y ya después seguramente en la semana para evitar esas largas filas Ahí están haciendo el simulacro, Gabriela Primero auxilios Sí, en realidad nos habilitaron para mostrar Porque el último curso ya terminó Termina a las 12 y 5 más o menos Por eso no pudimos mostrar Pero bueno, es en este lugar Entra como 27 personas ¿Verdad? Y como dije, una hora Y están de 8 a 12 Estaban comentando también que como la próxima semana Van a tener horario extendido en la municipalidad Capaz que ellos también, ¿verdad? Pero todavía no es seguro Y nadie se aplaza en ese curso, ¿no? Todos pasan Supongo que no, nadie se aplaza en el curso No, nadie se aplaza No, no, es evaluativo No tiene una evaluación o alguna prueba al final Ah, ¿se entiende? Sí, se desarrolla la charla Y una vez que culmina la charla Ellos abonan y retiran su certificado Y sí Primero trámite Bueno, te agradecemos también a... Primero trámite, pero que hay que cumplir Sí, sí, sí Pero si uno toma en serio algo Por allí, ¿por qué? Uno también tiene que partir de la premisa, Amalia Que se practica con el ejemplo Uno como padre de familia Tiene que estar en condiciones a veces de auxiliar Recordemos tantos accidentes Incluso con derivaciones trágicas Y por algo se contempla esto Como bien dijiste El espíritu de la ley pasa entonces Por generar mayor conciencia ciudadana La cantidad impresionante de accidentes de tránsito Y no siempre están involucrados los borrachos No, no Sino que a veces, como se dice Hay algunos que con educación se pudieron haber evitado Exactamente ¿Sí? Y no la ley del Mareté El más duro, del más fuerte Porque hay... Este es un adagio que dice Que si manejas en Asunción Es porque puedes manejar en cualquier capital del mundo Y no precisamente por el orden ¿No? La próxima semana se extiende el horario, Gabriela De la atención en la municipalidad, sí Del cuerpo de bomberos Es a confirmar Seguramente en la semana van a comunicar Y vos tenés al día tu registro ¿Cómo? Si tenés al día tu registro Preguntamos acá Podés hacer el trámite Yo no sé manejar todavía Ah, y ahora puedes aprovechar Para que te den un curso rápido Sí, quería comentar algo Sí, que las charlas la próxima semana Se van a extender también Con el horario de la municipalidad Justamente nosotros tenemos El horario de 8 a 12 Para que las personas que realizan la charla Puedan realizar sus gestiones en tránsito Porque ahí atienden hasta la 1 Pero justamente hoy nos confirmó el director Que la próxima semana van a estar hasta las 16 horas Entonces vamos a extender dos charlas más por la tarde Ahí está Se extiende también entonces Y extensiva hacemos la invitación A la gente que puedan venir acá A hacer todos los trámites ya en un solo lugar Y nada Tienen una semana para renovar sus registros Muchísimas gracias Gabriela por este contacto Gracias Implante coclear Un dispositivo capaz de cambiar la vida De quien pueda acceder a él Estoy muy feliz Porque desde chiquitito yo usaba audífono Y no escuchaba tan bien Niños, jóvenes y adultos Aguardan esperanzados la ayuda estatal El ministerio a rajatabla A rajatabla le quiere implantar a un solo niño Con dos dispositivos Y eso es realmente terriblemente injusto Porque primero que hay muchísimos niños Que esperan desde hace mucho tiempo En instantes te contamos más Sobre el implante coclear Bien, ya pasaron 47 minutos del mediodía Tiempo de recibir a Daniel Villagra Que ya nos acompaña Hola Dani, ¿cómo estás? Bienvenido Un placer enorme, un saludo para todos los que nos están viendo ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión? Hoy vamos a hablar del implante coclear Implante coclear que, bueno, si bien muchos no conocemos Y muchos, de hecho, es la primera vez que están escuchando sobre este dispositivo Es un dispositivo que ha llegado a revolucionar la medicina Atendiendo a una condición que presentan muchas personas de nacimiento O también que van adquiriendo o que van adoptando en el transcurso de su vida Marcelo, que es la sordera Exactamente, en simple castellano, esas personas que tienen problemas de audición Encuentran en el implante coclear una esperanza Totalmente, Marcelo El implante coclear Es lo que conocemos, por lo menos, por lo que investigamos Podemos decir que el implante coclear se divide en dos Un elemento externo, otro interno En su coordinación, ambos elementos convierten estas señales sonoras En ya señales internas que el cerebro interpreta como audición En una descripción así rápida Es decir, este dispositivo llegó a revolucionar la vida de muchas personas en el Paraguay A hoy día, más de 100 personas son las que han logrado acceder entre el servicio público y el servicio privado también a este implante Y bueno, más adelante vamos a desarrollar también un poquito acerca de cómo se siente también la gente que ha sido beneficiada ya con este implante Para iniciar un poquito quería compartirles el testimonio de una mamá Que es mamá de una criatura que pudo acceder a este implante Y esto es lo que nos decía al respecto Nosotros no estamos en contra de este niño que fue seleccionado para dos implantes Nosotros exigimos que un niño escuche más O sea, que sea beneficiado Y hay niños que ya son adultos ahora Que se implantaron desde niños, inclusive de adultos Que con un solo implante Ya es suficiente Dos implantes para nuestro país Inclusive ya es un lujo Y yo tengo un niño implantado Que se implantó a los cuatro años Ahora ya tiene nueve Y el Estado le donó en el 2018 Y bueno, si este niño va a ser beneficiado por el Estado Con dos implantes También exigimos nosotros el segundo implante para nuestros niños No es justo que un niño sea beneficiado con dos implantes Siendo que hay una lista inmensa de espera También con el mismo entusiasmo que tiene esta mamá De que su hijo escuche Bueno, a lo que se refería la madre Gabriela Vareiro Madre de una de las criaturas que fue instalada también Que fue beneficiada, digo bien, con este dispositivo Marcelo Es que según la información que manejamos Una directriz ministerial misma Es la que está tratando O la que exige a los profesionales que trabajan con este implante Que dos implantes sean colocados a una criatura Sí ¿Cuál es el problema? De que estas madres exigen De que, bueno, o mejor dicho Reclaman porque esa diferencia entre una criatura y otra Desde los inicios de las primeras instalaciones que se habían hecho El ministerio aparentemente siempre había otorgado a las criaturas un solo implante Es decir, se meten de PT y las implantes andeñas a la otra Si hay Johanna, ese bolsillo y la otra Totalmente ¿Qué costo más o menos tiene Dani? Tenemos una placa para poder explicar esto Vamos a compartir también para hacer esta remisión Marcelo Sí Bueno, para conocer un poco más acerca del implante coclear Devuelve una audición al 80% Por esto es que le podemos decir un implante mágico de repente Hasta en un cierto punto un milagro para la medicina O para en este caso la gente que sufre de hipoascusia neurosensorial bilateral profunda Ahí te quiero hacer una pausita Dani Porque hablábamos fuera de micrófono, fuera de cámara Si realmente esto tiene una diferencia con el famoso audífono Tiempo atrás uno veía a personas que se colocaban ese audífono Que tenías un dispositivo externo Eso ha evolucionado para llegar a esto Totalmente, una evolución de hecho un 360 grados Marcelo ¿Por qué? Porque la gente que sufre de hipoascusia, en este caso severa Tiene una, tiene apañado así en un casi 100% o en 100% en muchos casos de hecho La audición Nos anduye este hoy Nos anduye este hoy ¿Qué hace este dispositivo? Que posterior a la intervención quirúrgica La instalación de un dispositivo interno y otro dispositivo externo Puede recuperar la persona en un 80% La capacidad de escuchar Esta es la característica principal Ahora, el precio de este dispositivo También tenemos otra placa para poder mostrar un poquito 30 mil dólares aproximadamente O sea, de 30 mil dólares para arriba Dependiendo de la marca y de las características específicas Es que podemos hablar de los precios o la variación de estos precios Exactamente Entonces, uno te lo otorga el ministerio por ley, por disposición ya ministerial Y el otro, de ser necesario, debe salir de tu bolsillo Entiéndase, ahí viene la actividad de la rifa La apoyada Todo lo que tenga que ver con recaudar fondos Porque evidentemente Mejora mucho más la audición Pero, hablando del punto de vista de salud Oyendo con un oído, basta según lo que ellos dicen Eso es lo que hicimos también Esa consulta, de hecho, ya a jóvenes Que fueron instalados cuando eran adolescentes Adolescentes, de hecho Tenemos una entrevista con Gustavo Scher Que en 1994 se convirtió en el primer paraguayo En ser beneficiado con este dispositivo Escuchemos su testimonio, Marcelo Por favor A los 21 años viajé a Buenos Aires Porque acá todavía no había operación Y médico especialista Entonces tuve que viajar a Buenos Aires Me operó Juan Manuel Tato Me operó 7 horas Me puso un implante coclear Este es el implante externo Y tengo un implante interno acá adentro Y este tiene 22 tipos de sonidos Y con esto escucho súper bien Súper bien Y la rehabilitación hice cuatro meses Con una fonoaudióloga profesional especialista en eso Que por computadora te carga los sonidos Y súper bien escucho Y solamente con un solo implante me manejo súper bien No hace falta dos implantes Porque es muy costosa Tu vida cambió totalmente Cambió la vida Me cambió la vida Estoy muy feliz Porque desde chiquitito yo usaba audífonos Y no escuchaba tan bien Desde que me operé con este me cambió la vida Escucho súper bien Música Me gusta escuchar música Me voy a la facultad Los sonidos de la naturaleza Los animales Ve televisión Ve películas Me cambió la vida Estoy muy feliz Bueno, Gustavo Ayer nos menciona que con uno es suficiente Marcelo Esto es la teoría que siempre manejan los padres En este caso también quiero compartir con ustedes Una nota con Susana López Ella es la presidenta de la asociación de escuchar Que es una asociación que justamente intermedia esta accesibilidad entre la persona que necesita este implante y la persona y el ministerio propiamente La implantación La implantación, Marcelo A ver Algunos datos también La edad recomendada es 5 años ¿Por qué? Porque pasando los 5 años ya a uno se le dificulta aparentemente incluso recepcionar de manera adecuada ese relacionamiento con el lenguaje Entre otras cosas que se van dificultando Totalmente La edad recomendada La siguiente placa nos muestra que a hoy día un total de aproximadamente 50 personas son las que están esperando poder acceder a este beneficio por parte del ministerio de salud Es una extensa lista realmente Una extensa lista Tenemos una nota entonces con Susana López, directora de la asociación de escuchar que nos hace también entender un poquito acerca de este reclamo que están tratando de darle voz Ocurre esta injusticia La injusticia de que nos enteramos de que le van a dar dos implantes a un solo niño Entonces nosotros decimos, porque nosotros hemos tenido conversaciones muchas veces ya con el ministerio insistiendo No es que te dan así, nomás hay que hacer lobby, hay que golpear, hay que hablar con este, con el otro Hablamos con el ministro, con los de turno, con el director Entonces el director, directores de distintas áreas de finanza, de recursos estratégicos El tema ahora es que nosotros habíamos presentado una nota antes de la pandemia pidiendo 10 implantes Y después, bueno, estaba en proceso de licitación, pero eso se cayó por la pandemia Después nosotros a principio del año pasado volvimos a solicitar 10 implantes Y sin respuesta, sin respuesta, hasta que ahora nos enteramos de que hay El ministerio a rajatabla, a rajatabla le quiere implantar a un solo niño con dos dispositivos Y eso es realmente terriblemente injusto, porque primero que hay muchísimos niños que esperan desde hace mucho tiempo Que están en la lista de espera del ministerio de salud, perdón, no, 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 no Están en la lista de espera del hospital de clínicas, porque ahí funciona el centro de implantación coclear de Paraguay Tratamos de hablar también, Marcelo, con profesionales del departamento de otorrinolaringología del hospital de clínicas Que son quienes se encargan de estas implantaciones Lastimosamente no pudimos tener una conversación fluida con este caso en específico Pero la información que manejamos es que el tema ya fue remitido a un comité ética de la Facultad de Medicina De la Universidad Nacional que estaría tratando de ver la disponibilidad o la negación en todo caso ante esta situación Es muy importante realmente esto, Dani, la igualdad, porque hablábamos de que hay 50 personas en lista de espera por tener un implante coclear Y le quieren dar dos implantes a un solo niño, es decir, sería muy injusto si es que médicamente no hay ningún argumento Si científicamente no hay un porqué, realmente hacerlo a rajatabla, como decía la entrevistada anterior, sería un total despropósito Así que vamos a estar muy atentos a ese tema, ¿te parece? Totalmente, Marcelo Gracias, Dani, por la visita Hasta luego Seguimos con más para ustedes Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tenemos que hablar de esta situación que preocupa a pequeños y medianos productores pecuarios del departamento de Ñembucú Fíjense en estas imágenes, en estas fotografías de la reacción que están experimentando estos animales vacunos Que hace poco tiempo recibieron la dosis antiaptosa respectiva, la vacunación precisamente Y presentan estas reacciones, una especie de absceso Algunos de los protestantes ¿Qué ocurrechos? y convocaron a una reunión de urgencia de la que tendrían que participar autoridades de CENAXA. No lo hicieron, según los afectados. Se presentaron, sí, el presidente de la regional de la ARP del Imbucú y también de la Fundación Fundasa, que es una fundación precisamente que trabaja también con los ganaderos. Lo cierto es que esto despierta, repito, inquietud entre los pequeños ganaderos de la zona por esta reacción bastante rara, bastante llamativa, que se da según veterinarios locales. Esto puede darse debido a diversos factores. Se recomienda la limpieza constante del área afectada, por ejemplo, con productos veterinarios adecuados. Pero en medio de esta reunión se generó una fuerte discusión precisamente, ya que los pequeños ganaderos reclaman la falta de asistencia y de apoyo de las autoridades de CENAXA y de otras reparticiones locales. Compartimos ese tenso momento que se vivía en esta reunión. Pero nosotros, a través de nuestro ganado, de la venta de nuestro ganado, estamos sosteniendo a nuestra familia, estamos sosteniendo nuestra salud. Porque el ganado es la que mueve la economía del departamento de Yebucú, de los pequeños guayanos, que es del Paraguay, pero más de Yebucú, con los 12 mil contribuyentes del pico, somos nosotros mayoría. ¿Cuántos, presidente? ¿Me puede responder cuántos socios son de la ARPR? ¿Cuántos? No, claro, ¿quién tiene nada que ver? No, pero a mí me suelen preguntar los periodistas, ¿cuántos son los socios en este departamento de Yebucú? Yo les digo con datos bien detallados, estuvimos en los 400, porque estamos en los pimientos, y no tenemos votos y votos. ¿Qué punto tengo yo? Exactamente. ¿Qué punto tengo yo? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es cierto? ¿Es cierto? ¿Ustedes tienen la palabra, señores? Ustedes son palabra mayor. Pero necesitamos de ustedes. Que quede bien claro, necesitamos de ustedes. Y ustedes se tienen que poner a nuestro lado. Si realmente la... Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Vamos a meter a nuestro lado y nos dé ayuda. Que nos dé ayuda. Que vengan a la presidencia. Que vengan a la presidencia. ¿Y vengan a la presidencia? ¿Cuántas notas? ¿Cuántas notas le hemos enviado al presidente de la Jornada? De la última hora de la Jornada. Hablaste media hora diciendo nada. Y yo, el presidente de Sernanda, que vino a que vino a ignorarle a la gente. La señora quería hablar o pudo hablar a la gente. Bueno, esta reunión prácticamente culminó en la nada. No se definió acciones concretas. También venían ya reclamando precisamente la salida del ingeniero Gauto o Souto. En este caso, Guillermo Souto, presidente de Fundasa, por su supuesta falta de acción para apoyar a los pequeños productores ganaderos del Iñe en Bucú. ¿Qué referían ellos, los afectados, digo, que están cansados de presentar notas y denuncias que prácticamente no tienen ningún tipo de respuesta? No, te imaginas una desesperación que estamos, que vos tenés que estar de no hacer la denuncia. No, eso, la gente está cansada, los productores. ¿Por qué? Porque, o para ir, perder tu tiempo. Hoy no estamos para eso. Hoy está mal la situación de la ganadería en nuestro departamento. Hoy en Bucú, queremos hablarle al pequeño productor también que siga con este trabajo. Ibai, Naporte, Seca, Arejón, Evantea, pero no me están. A ver, con el primer problema de ella, lo que es como un pequeño productor, no piñal, ya hay una vacuna para no darle, vacuna para mi mismo Ibai, y la pamba es la solución, lo que sí está ahí, pequeño productor, o afectación de ganado, o, digo, sobre dos, si llega a Chupé, o el guayiga antibiótico recupera jamás, alguno va a tener recuperar, y entonces esos son los problemas. O, pues, Angorú, yo voy a estudiar a Nimbú, estudiar a Nimbú que está, y para que no me hacen la disolución definitiva, porque hoy potallé en la punta, y se sacrificaron una información, o sea, ya por la denuncia. Bueno, ¿y qué está pasando? ¿Qué está pasando con el ganado vacunado en este periodo en el departamento de Nimbú? Fue una pregunta que las autoridades presentes en este encuentro no pudieron aún responder, aunque señalaron de que van a estudiar con autoridades de SENAXA y los veterinarios habilitados para este tipo de casos. Una situación particular es una cantidad importante de abscesos o reacciones que tuvieron en los lugares de la vacunación. Y ese fue el principal motivo de la reunión. Les hemos explicado que también, tanto nosotros como principalmente el Servicio Veterinario Oficial, SENAXA, están muy interesados en que se resuelva esta situación, se den las explicaciones, se hagan los estudios pertinentes y se vea cuál es realmente el motivo o cuáles son los motivos, porque son muy variados, pueden ser los motivos. Nosotros necesitamos la denuncia, necesitamos la denuncia por parte de los productores que tengan este problema. Entonces se constituye la fundaza o el SENAXA, se realiza el informe para que se puedan realizar los estudios correspondientes, para saber a ciencia cierta cuál fue el problema. Como pudiste escuchar a varias personas, acá había un doctor veterinario, explicó que pueden haber como cinco o seis causas para ese problema. Bueno, Irene, en Bucú pasamos al Departamento de Misiones, foco también de un conflicto. Estamos mostrando imágenes del vertedero municipal de la ciudad de San Juan Bautista de las Misiones, el trabajo de los gancheros, pero qué es lo que se cuestiona y se denunció incluso ante la Fiscalía del Medio Ambiente. El vertedero está en la mira del Ministerio Público, aparentemente por el mal procedimiento o la falta de realización de procedimientos adecuados para la disposición final de estos residuos. Trabajo que está a cargo de una empresa tercerizada. Concejales municipales visitaron el lugar y constataron esta situación. ¿Qué es lo que se llama la Fiscalía de San Juan Bautista de San Juan Bautista? ¿Qué es lo que se llama la Fiscalía de San Juan Bautista de San Juan Bautista de San Juan Bautista de San Juan Bautista de San Juan Bautista? ¿Qué es lo que se llama la Fiscalía de San Juan Bautista de San Juan Bautista de San Juan Bautista de San Juan Bautista? ¿Qué es lo que se llama la Fiscalía de San Juan Bautista 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 El medio del sacrificio 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 El medio del sacrificio